Hola Youtube, bienvenidos una vez más aquí a este canal en donde nos dedicamos a hablar sobre todo tipo de series y el día de hoy les traemos un video en donde realmente no hablamos de series porque el día de hoy les quise traer este video que es como una pequeña reseña, primeras impresiones obviamente todo sin spoilers de la película de Spider-Man Homecoming que como saben se estrenó precisamente el día de hoy a las 12 de la noche, bueno a las 12 de la madrugada y yo precisamente fui a una de estas funciones de medianoche para ver el estreno de esta tan esperada película al menos de mi parte y debido al resultado que yo tuve en el cine es que quise hacer este video platicándoles un poco sobre esta película obviamente sin decirles nada que les arruine la experiencia de ir a verla cuando decidan verla pero si platicarles un poco sobre como lo viví, que fue lo que me pareció en general y todo este tipo de cosas desde que vimos a Tom Holland como Peter Parker como Spider-Man en Civil War ya todos apuntaban a que podría ser el mejor Spider-Man que habíamos visto en la batalla grande pues creo que esta es una de las primeras afirmaciones que son completamente ciertas creo que tanto Tommy como Andrew fueron buenos Spider-Mans, cada uno tuvo lo suyo pero en efecto pareciera que a Tom Holland le queda mucho mejor el personaje se siente un Spider-Man mucho más real, mucho más fiel a lo que todos conocimos ya sea en cómics o en dibujos animados en ningún momento llegas a la necesidad de hacer una comparación con los Spider-Mans anteriores porque es bastante genuino, es bastante original, tiene su propia personalidad que no necesita hacer una comparación de ningún otro que haya ocurrido antes así que para empezar si tú eres fan del personaje te aseguro que te va a encantar la película ya que es un Spider-Man muy genuino, muy real, sumamente divertido con todos estos chistes que tiene Spider-Man que son una de las cosas que lo caracterizan y todo esto lo logra hacer muy bien Tom Holland y los productores a lo largo de la película haciendo que Spider-Man sea un personaje perfecto en donde en ningún momento en la película te vas a aburrir, eso es un hecho otra de las cosas que quería mencionar en este video y es algo que tal vez fue de las mejores cosas de la película dejando de lado que sea de Spider-Man viéndola solo como película de Marvel creo que es una de las pocas películas de Marvel a mi consideración que los chistes que han sacado en la película escenas donde el propósito es hacer reír están bien ubicadas, no es en un mal momento porque un ejemplo de esto sería a mi consideración y a la de muchos otros, Doctor Strange ya que Doctor Strange es una película que yo espero mucho en su momento es una película que me gustó, sin embargo algunos de los chistes o bromas que salen en Doctor Strange están como que en el peor momento en el que podrías hacer una broma porque a lo mejor recuerdan escenas en donde era una escena de acción donde a lo mejor terminaba la pelea era una escena tensa, una escena emocionante y de repente te soltaban un chiste tonto de la nada y eso como que te rompía el hilo que llevabas bueno, aquí no pasa, Spider-Man es un payaso siempre estás diciendo chistes, siempre estás haciendo bromas pero todos están perfectamente ubicados en ningún momento en donde hay adrenalina vas a ver un chiste que te arruina esa emoción y en ningún momento en donde haya chistes va a haber otra emoción que te la va a arruinar todo está como perfectamente ubicado siempre va a haber una que otra opinión de que a lo mejor este chiste sobró o le faltaba un chiste aquí pero en general creo que es la primera película de Marvel que obviamente tiene chistes por todos lados y sobre todo siendo Spider-Man pero están perfectamente ubicados haciendo que en ningún momento sea molesto que haya una broma en tal o tal escena y para aquellos que estaban preocupados porque Iron Man, Tony Stark se robara la película despreocúpense Iron Man tiene varias escenas tiene un par de escenas no voy a mencionar cuantas pero en ningún momento se siente una película de Iron Man en ningún momento Iron Man le roba la cámara a Peter o sea, realmente el hombre araña a Peter Parker es el foco principal en toda la película y sin importar quién salga y sin importar a quién se haga referencia en ningún momento se siente que se pierda el propósito de la película que es hablar de Peter Parker por el contrario las escenas en donde salen cameos ya sean del Capitán América que ya lo vimos en el trailer obviamente de Iron Man o por ahí que salen algunos otros cameos que no les voy a mencionar están muy bien ubicados haciendo que sea una gran referencia un gran cameo sin hacer que se le robe la atención al personaje principal de la película lo que nos lleva al siguiente punto que son las referencias para empezar hay una escena casi al final de la película bueno, sí prácticamente acabando la película pero no es de las escenas extra que a todos les va a encantar no les quiero hacer spoiler pero tal vez fue la mejor escena hablando en cuestión de referencias para el futuro pues al final de la película al final de que se desarrolle la historia que se vaya a desarrollar les va a encantar la escena que van a encontrar no les quiero hacer spoilers de nada ni de quien aparece ni de nada pero es una de las mejores escenas de la película porque nos deja volar la imaginación sobre lo que se vendrá en el futuro tanto para Spider-Man como para todo el universo de los Vengadores en general creo que es tal vez de las mejores películas que ha hecho Marvel en los últimos años porque a nadie le gustó bueno, a muchos les gustó Civil War pero el villano fue un fracaso haciendo que en general la película no fuera tan buena luego vemos el regreso de Guardiares de la Galaxia que estuvo bien pero estuvo mucho mejor la primera vimos Doctor Strange que también era muy esperada pero tampoco tuvo el resultado esperado y creo que Spider-Man es la redención en donde es una película que todos tenían unas expectativas muy altas y estoy prácticamente seguro que va a superar las expectativas de prácticamente cualquier persona en verdad pienso que Tom Holland es el mejor Spider-Man que hemos tenido el mejor Peter Parker su actitud tan bromista inteligente inocente es tan Peter Parker que de verdad es muy creíble que él sea Peter Parker y sé que suena un poco repetitivo pero no quiero dar demasiados detalles para no arruinarles la película tal vez lo único que les podría mencionar sin hacerles spoiler es que es a mi consideración y creo que a la de todos será el primer Spider-Man al menos en la pantalla grande que es completamente realista no les quiero decir a qué me refiero con esto pero a lo mejor tú has pensado ya sea en una caricatura en una animación o en alguna de las películas anteriores de Spider-Man ya sea con Tommy o con Andrew Garfield que alguna escena de Spider-Man era irreal pensando cómo puede hacer eso o esto no es posible o cuestiones así bueno aquí no vas a encontrar con ninguna escena así cualquier escena que veas a lo largo de la película tiene sentido siendo Spider-Man aquí no hay como escenas ridículas que se hicieron burlas hicieron memes por toda la historia desde que se estrenaron las películas anteriores es difícil mencionarles este punto sin decirles exactamente a qué me refiero pero de verdad no quiero darles spoilers porque fueron unas experiencias muy bonitas así que en ese sentido es el primer Spider-Man sumamente realista sin escenas ridículas y eso se agradece bastante siempre hubo como que esa incertidumbre al ver una escena y de pensar eso no es posible cómo lo hizo no tiene sentido pues aquí no ocurre eso aquí todo está bastante bien justificado sumamente realista y eso le da un toque de comedia pero al mismo tiempo eso un toque realista que se agradece bastante y de ahí pasamos al siguiente punto que es uno de los puntos más críticos o más comunes que les trae problemas a Marvel que es el tema de los villanos siempre vemos que en las últimas películas de Marvel han tenido villanos pésimos desde el varón sigmo en Civil War a Guardianes de la Galaxia 2 que estuvo también un villano muy equis muy intrascendente el villano de Doctor Strange tampoco fue nada trascendente nada importante pues aquí vemos al primer villano desde tal vez desde Loki quizá no sea un villano a nivel de Loki pero es un villano que en efecto es muy probable que veamos en próximas películas ya sea de Spider-Man o tal vez de algún otro personaje dentro del universo de Marvel porque es un villano muy inteligente muy centrado en lo que tiene tiene sus planes de villano muy bien pensados en donde no es un villano que está obsesionado con destruir Iron Man no es un villano que está obsesionado con hacerse con el trono de Thor es un villano común y corriente que tiene propósitos de a lo mejor hacer dinero o a lo mejor tener poder o obtener algo pero no le interesa realmente ir a pelear con los Vengadores ni ir a pelear con Spider-Man ni ir a pelear con nadie él tiene sus propósitos y no le interesa meterse con nadie obviamente Spider-Man tiene que meterse con él porque es Spider-Man y tiene que salvar el día y entonces ya el buitre pues se verá en la necesidad de responder a los ataques del Hombre Araña pero a lo que prefiero es que es un villano bastante real bastante serio digamos así no se siente un payaso como lo han sido otros villanos y es un villano que se hace a respetar que se hace a temer y el cual esperas ver y seguramente verás en próximas películas creo que fue una de las cosas que más le ayudó a esta película digo en general lo hicieron muy excelente pero que el villano haya sido tan bueno colabora mucho a que la película tenga una gran calidad a que no se sienta solo una manera de pasar dos horas de tu vida sino que te cuentan una buena verdadera historia eso se agradece y es algo que quizá le hace falta a Marvel para sus futuras películas que el villano no sea un desperdicio que se aproveche un buen villano y que se le dé continuidad tal vez para el futuro quizá no en la siguiente película de Spider-Man veamos nuevamente al buitre pero es muy probable que lo volvamos a ver en algún futuro mientras continúan las películas de Spider-Man y que continúen los acuerdos entre Marvel y Sony y de ahí pasamos al siguiente punto el último de este video y es algo que vemos siempre en las películas de Marvel que son las referencias en esta película no se hacen esperar hay muchas referencias bueno hay varias referencias de otros superhéroes de otros aditamentos de otras armas no quiero darles spoilers pero presten mucha atención a cuando sale el equipo que trabaja con Tony Stark su empresa Happy por ejemplo porque en algunas escenas de ellos hacen mención a equipo a nuevas armas a nuevas cosas a nuevos personajes tal vez que veremos en próximas películas ya sea de Spider-Man de Iron Man de los Vengadores o de lo que venga hay varios cameos obviamente el de Iron Man por ahí ya vimos el de Capitán América en videos un par de algunos otros personajes que no les quiero hacer spoiler pero si vamos a encontrar un par de cameos pero no son cameos molestos en donde roben el protagonismo a Peter o a Spider-Man de hecho algunos se preocupaban de que Iron Man fuera a robarse la película pues les recuerdo que eso no pasa las escenas de Iron Man están muy bien ubicadas en ningún momento se roba la pantalla Peter siempre es el centro y está muy bien desarrollado es difícil hacer este video sin darles spoiler así que vamos acabando este video mencionando que como es costumbre en Marvel hay dos escenas extra la primera hay como unos créditos rápidos llenos de colores y cosas y después ya vienen los créditos tradicionales de pantalla negra y mil letras y después de esos créditos hay una escena extra bastante original bastante buena entonces les recomiendo que se queden a verla si les interesa ver qué es lo que nos revela esta escena extra es bastante interesante así que veanla pero bueno fue un video corto creo que me quedé con ganas de decir muchas cosas pero no quiero hacerles spoilers creo que es una película que se disfruta bastante y quisiera que ustedes no se perdieran nada de la experiencia al ir a ver esta película habiendo visto este video pero quería que con este video se motivaran un poquito más si no estaban ya completamente seguros de ir a ver esta película porque les aseguro que les va a encantar así que bueno ese ha sido el video del día de hoy ya saben que si les gustó el video pueden darle like al video y compartirlo en sus redes sociales para que más gente lo vea a las personas que les gusta Spiderman todo el universo de Marvel etc también pueden comentar aquí abajo si ya decidieron ir a ver esta película si la van a ir a ver si ya la vieron y que les pareció esta película si creen que de verdad es un mejor Peter Parker que los que hemos visto un mejor hombre araña o creen que ustedes se hubieran quedado con el de Andrew o con el de Tommy y también aquí abajo hay un botón que dice suscribirse esto es para que Youtube les avise cada que subamos un nuevo video y así ustedes no se pierdan el contenido que está generando este canal así que les recomiendo que se suscriban para que estén al pendiente cada que subamos un nuevo video ya saben que yo soy Valterra y nos vemos en un próximo video para que hablemos de series o como el día de hoy de una película bye